En la tradición religiosa, la noche del Jueves Santo se visita a siete iglesias y en Cuenca, una de las ciudades con más templos del país, la costumbre no se pierde. Miles de ciudadanos hacen este recorrido principalmente por Centro Histórico, donde están ubicados varios santuarios, donde además de tener un espacio de reflexión, se puede apreciar y disfrutar de la arquitectura, arte y cultura de la ciudad. La visita a las siete iglesias la noche del Jueves Santo se origina en una devoción bíblica y católica y se trata de una tradición iniciada en Roma por San Felipe Neri, la cual se ha propagado por todo el mundo. Este acto religioso representa un acompañamiento de los devotos a Jesús en cada uno de sus recorridos desde la noche en que fue apresado hasta su crucifixión. Entre ellos estuvieron el Cenáculo, el Huerto de Getzamaní, las casas de Anás y Caifás, también las comparecencias ante Pilatos y el rey Herodes, la coronación con espinas y finalmente el Monte Calvario llevando la cruz. Esta costumbre está muy arraigada en Cuenca, una de las ciudades con mayor número de iglesias en su centro histórico, donde el recorrido puede hacerse caminando tres a cuatro cuadras entre iglesia e iglesia, atravesando el Parque Calderón, en donde se encuentran dos íconos religiosos, la Antigua Catedral y la Nueva, la Inmaculada. A dos cuadras del Parque Central se puede visitar la Iglesia de San Alfonso y luego caminar y llegar hacia las conceptas. De igual manera, tomando la Mariscal Sucre hacia la Padre Aguirre, se encuentra el Templo del Carmen de la Asunción. En ese mismo sector y con pocas cuadras de distancia están las iglesias de San Francisco y Santo Domingo. La gran cantidad de santuarios de la ciudad permite que los fieles católicos tengan muchas opciones para visitar, como por ejemplo la Iglesia de Todos Santos, ubicada en la calle Larga y Vargas Machuca, cuya infraestructura restaurada e iluminada se la ve majestuosa en los altos del río Tomebamba. El Templo de María Auxiliadora, Cristo Rey, San Blas, San Sebastián, entre otros, hacen que propios y extraños que visitan Cuenca, además de tener un momento de reflexión, puedan disfrutar de la arquitectura y cultura de la urbe. Este año las celebraciones eucarísticas están libres de restricciones por la pandemia del coronavirus. Los fieles caminarán con más libertad y los aforos en los templos están al 100%. Sin embargo, se mantienen las normas sanitarias como el uso de la mascarilla. Gabriela Campo Verde, Telerama Noticias.